Pues sería una llegada de mucha luz, pero en lugar de venir que esa luz desde fuera te viene desde adentro. Lo que va a notar es como ese fractal o chispa divina que está en la zona corazón y que resuena con la fuente va a sentir una agitación, una vibración masiva que le va a permitir conectar, como decíamos, con sus objetivos y metas en el final. Eso, totalmente. Robert, 144.000 es la cifra que se maneja o que se manejaba desde el principio sobre las semillas estelares. A mí me parece una cifra pequeña, teniendo en cuenta que el mundo es enorme y que teóricamente somos casi 8.000 millones de personas. ¿Esta cifra realmente responde a una realidad? O sea, ¿estas semillas estelares son 144.000 las personas conscientes que saben que vienen a hacer una misión son conscientes de ello y lo realizan o es una cifra que alguien canalizó y se cree? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, para mí es una cifra aproximativa que puede estar basada en reglas numerológicas, un múltiplo de 12.000 por 12.000 o algo así más o menos. Creo que es. Y que básicamente se crea para entender cuál es la base mínima para poder crear un cambio de realidad total. Como dice Andrea Bernabé, yo estoy de acuerdo con ella, si falla alguna de estas hay otras de reemplazo. O sea, no puede fallar los que están como de titulares, pero hay muchos que no quieren participar, que no están disponibles, que no van a hacer su trabajo, no pasa nada. Bueno, pues hay otros en reserva y otros en reserva y llegaremos a esa cifra. Bueno, para mí ya estamos en esa cifra. Lo que pasa es que la mayoría todavía trabajando sus temas personales. O sea, todavía estamos inmaduros como para hacer un cambio colectivo a lo bestia. Lo tenemos muy fácil para ir haciendo y cambiando mucho estos años con el viento a favor y con poca oposición desde fuera. O sea, realmente lo colectivo no nos va a poner muchas trabanquetas y claro, hay que aprovechar cuando en lo colectivo no tienes nada que te esté apretando mucho. Tendrás lo personal. Bueno, claro, si ya te ahogas con lo tuyo personal ya ni hablemos, pero por lo menos ahora no tenemos que estar mirando a las 10 de la noche si podemos salir a la calle antes de que nos metan un bultazo. O sea, que nos estamos ahorrando una problemática colectiva grave que hemos tenido estos años. Entonces, tenemos realmente una ventaja tremenda. Y sí, con ese número de personas, con esa masa crítica, se puede hacer un cambio de humanidad y relativamente fácil. Solo hace falta que estos implicados pues mueven el culo. ¿Puede ser que alguno no se haya enterado? O sea, una semilla estelar y no lo sepa. Naturalmente. O sea, estamos hablando de que de todos esos, pues a lo mejor un 40% nos ha enterado. Es mucho. Es mucho, no, no, es claro, pero hay un 40% que seguro que no se ha enterado y va haciendo sus cositas poco a poco. Se acabará enterando, pero vale tiempo. Bueno, poco a poco, ¿no? Robert, ¿qué opinas de esto de que van a venir las naves a rescatarnos? ¿Y qué sentido tendría, no? Cuando hemos estado precisamente metidos en casa y con todas nuestras libertades restringidas y vaculeadas y que vengan ahora, ¿no? Que teóricamente vamos a hacer un cambio de humanidad, vamos a crear algo nuevo y que vengan ahora a rescatarnos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿O qué simbolizan realmente estas naves? ¿O para qué estarían? Para mí no van a venir a rescatarnos. Yo no lo he dicho nunca claro. Vale, vale. Simplemente era eso, que a mí es una teoría que se ha dicho prácticamente desde el principio. Y es de esas cosas que, bueno, al principio, pues como estás tan, tan, eso, en una situación tan crítica, dices, bueno, pues igual sí, ¿no? Igual viene un apocalipsis y, pero luego, claro, a medida que va pasando el tiempo, dices, bueno, es una teoría que va perdiendo toda su, toda su fuerza porque es que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Eso simplemente, o sea, la única hipótesis que se me ocurre de las naves y similares sería cuando una persona ya es una semilla estelar que ha hecho su trabajo, ha hecho su función, este se larga y le aparece la nave para que se vaya. Pero es cuando ya voluntariamente ha hecho toda su parte y se va individualmente uno. Pero jamás se me ocurriría pensar en un rescate masivo y, sobre todo, entrar aquí en plan boinas verde a quitar a todas las élites corruptas. Vamos, yo eso apostaría, lo que sea, a que no va a suceder así. Lo veo imposible. Otra cosa es que a título individual de una manera discreta y privada, una persona que ya está en su ciclo evolutivo y ha hecho todo su trabajo, en lugar de morir ahí en un quirófano, pues que desaparezca discretamente y deje como un mensaje, desaparezca el sueño de todos los familiares de una manera tremenda y se haya pirado una nave. Bueno, eso podría llegar a verlo verosímil, lo otro no. ¿Rescates aquí para salvarnos el pellejo? Eso seguro que no. Suena un poco a ciencia ficción, eso sí, muy a película. Robert, ¿qué está pasando con el mensaje espiritual? Que es sumamente sencillo, conecta con tu interior, despierta tu poder. ¿Por qué le está costando tanto a la gente conectar consigo mismo? Yo veo mucha gente que está probando de todo, haciendo mil terapias, mil cosas y realmente no profundizando en casi nada desde mi punto de vista. Pero, ¿por qué cuesta tanto entrar? ¿Qué es lo que pasa? Primero es toda la capa del cuerpo mental, de todo tu conocimiento previo. Los filtros mentales que ponemos a la hora de abordar lo espiritual crean una barrera prácticamente imposible, que sobre todo hace que muchos mensajes de lo espiritual sean totalmente contraintuitivos. Como colectivo terapéutico todavía estamos muy verdes. O sea, tenemos que mejorar mucho comunicativamente y a nivel léxico. Si te fijas, se hace muy difícil describir procesos internos, procesos energéticos. Se hace tremendamente complicado porque no tenemos un lenguaje apropiado. Es como si tuviéramos que describir todos los sabores que comemos y nos prohíben utilizar la palabra dulce, la palabra salada, la palabra picante, la palabra fuerte, la palabra suave. Entonces, ¿cómo narices escribes un sabor? Si te quito esas palabras base. Pues en el mundo energético ni siquiera tenemos esas palabras base. No tenemos las coordenadas básicas de referencia. Hablamos de sensaciones, una sensación rara, algo que no sé cómo explicar. Digo, vale, pues necesitamos un lenguaje nuevo para describir esos procesos internos. Y por eso al final tenemos cuatro palabras básicas, vibrar, conectar, sentir, presentir, que muchas veces, dando a utilizarlas, no significan prácticamente nada. Claro que tienen significado, pero se usan como comodín para situaciones de lo más valiopintas y hay un momento que se puede diluir ese concepto. Necesitamos una cultura espiritual superior. Y por cultura me refiero a todo un campo semántico lo suficientemente amplio, extenso y preciso para poder describir con precisión todo lo que se ve en el mundo interno y en el mundo externo de una manera que sea entendible e intuitiva. No puede ser que uno canalice a aquellos acásicos y le diga cosas que no le resuenan, que van contra su intuición y que encima le hagan sentir mal. Entonces, ¿cómo vas a tener confianza en el mundo espiritual si va completamente contra tus instintos y contra lo que tú piensas? En ese sentido, tenemos que mejorar mucho la comunicación y la traducción de información para que todo lo que digamos sea útil, fácil de aplicar, entendible y además nos siente bien. Porque si una información choca frontalmente con nuestro cuerpo emocional, algo está creando una crisis. No puede ser saludable algo que me hace sentir mal. Digo, ya por ahí no vamos bien. Necesitamos un abordaje terapéutico lo suficientemente inteligente como para que primero me sienta bien y luego de sentir bien, yo comprenda de manera natural y racional el siguiente paso para que finalmente el cuerpo se sincronice y aplique todos sus procesos de sanación. Así que, ¿por qué cuesta tanto entrar? Porque de momento somos auténticos novatos al respecto. Estamos en pañales espiritualmente hablando y no nos sirven las tradiciones porque estas estaban diseñadas en un contexto que tiene muy poco que ver con lo que tenemos a día de hoy. Entonces, como no vamos a irnos ni a la selva, ni a la cueva, ni a lo alto de la montaña, no tiene sentido aplicar una disciplina zen cuando estamos aquí metidos en medio de la jungla de cristal. Totalmente. Robert, ¿qué opinas sobre los flashes solares? Esto realmente es un despertar masivo de la conciencia, te levantas un día... ¿Cómo lo concibes tú? Porque yo todavía no entiendo este concepto y no soy capaz ni siquiera de poder visualizarlo en algo concreto. No sé cómo lo ves tú. Bueno, pues, por utilizar una metáfora puramente física, pues sería una llegada de mucha luz. Pero en lugar de venir que esa luz desde fuera te viene desde dentro. Entonces, cuando uno finalmente tiene un despertar en su vida, es porque se ha acumulado mucha energía dentro. De hecho, una crisis es, tengo tanta energía dentro, tanta energía de claridad mental, que se vuelve incompatible con la situación que yo estoy viviendo. Si mi alma en la libertad, explorar, seguir mi voluntad, y yo estoy en un trabajo que odio, con una pareja que no me gusta, atrapado en una situación que no quiero, hay momentos que el pulso que se da entre lo que siento, lo que quiero y lo que estoy viviendo es ya inasumible. Y eso es lo que produce una crisis. La crisis es, la vida que yo estoy viviendo no está acorde a lo que yo siento y quiero. Pues un flash solar sería como una amplificación de lo que uno siente y quiere. O sea, que si a uno le cuesta identificar qué es lo que quiere, es porque sucesivamente se ha ido alejando de los objetivos primarios. O sea, dicho de una manera muy simple, todos nacemos con los objetivos primarios muy claros. A medida que estos se van frustrando y que no sabemos cómo abordarlo, pasamos a los objetivos secundarios. Cuando estos también se frustran, nos conformamos con los terciarios, cuaterciarios, o como se llame, y así sucesivamente. Hay un momento en el cual me he alejado tanto de los objetivos primarios, aquellos que me dan fuerza, motivación y energía, y ya no siento nada, ya no siento pasión por vivir, porque me he ido alejando de ello, por frustración, por resignación malentendida, porque pienso que eso ya es inalcanzable, o sea, por mapas mentales erróneos que me llevan a darme cuenta de que, bueno, eso no puedo conseguirlo. Oye, si yo reviso mi mamá, claro que se puede, claro que es factible, pero tengo que insistir desde otro ángulo. Entonces, cuando yo recupero los objetivos primarios, claro que tienes ganas de vivir, claro que tienes ganas de hacer cosas. Porque el flash a dar te reconecta con esos objetivos originales, y entonces también sientes potencia y fuerza y convicción suficiente como para enfrentarte a esa parte de tu vida que detestas. ¿Esos flashes solares son energía que recibe el planeta y como consecuencia la recibimos nosotros también? O sea, ¿es una energía de luz que viene de arriba o es una energía que brota de la semilla, perdón, del fractal de la fuente que nosotros somos? Pues las dos cosas. Es como un campo de resonancia. Todo el planeta, todo el sistema astrológico está vibrando como si fueran campos magnéticos que están en un estado de amplia armonía y como todos somos sistemas de resonancia, de repente damos ese gong, como si estuvimos con cuencos tibetanos, pega un gong brutal, todo resuena con una frecuencia muy armónica y cualquiera que esté mínimamente sensibilizado, lo que va a notar es como ese fractal o chispa divina que está en la zona corazón y que resuena con la fuente, va a sentir una agitación, una vibración masiva que le va a permitir conectar, como decíamos, con sus objetivos y metas originales, con ese amor divino que todo lo baña y todo lo empapa y además lo va a poder encauzar y canalizar de un modo individualizado para que sea acorde con la experiencia que ha escogido para esta encarnación. Perfecto. Yo lo estoy esperando ya con ganas. Robert, ¿qué tiene la montaña de Montserrat? ¿Qué hay allí? Porque allí hay algo grande. Ya sabemos que hay vórtices energéticos muy potentes, hay teorías de que existe un lago subterráneo, que puede haber incluso ciudades subterráneas. No sé si has podido canalizar esta montaña, pero ¿tú qué crees que hay allí? Porque al final, tanto el bien como el mal han utilizado la energía que hay allí para muchas cosas. Claro, para empezar, ya toda montaña, todo lugar alto es una acumulación de energía mucho más fuerte y sobre todo de energías de tierra, energías celúricas y aquellas que además, pues las élites han puesto mucho más empeño en estar allí, pues son energías más poderosas. Insisto, todo lo poderoso puede ser utilizado para fines benéficos o fines maléficos o fines neutros o fines de diferentes gradaciones. Pero en definitiva, Montserrat es una montaña con mucha potencia energética, con una vibración bastante alta y dicho sea de paso, difícil de manejar para la mayoría. Por eso, no siempre te va a dar los beneficios apropiados el ir allí y conectarte. Depende de la frecuencia que tenga cada una. De hecho, la montaña, como un símbolo relacionado con Saturno, lo que tiene es una potencia acumulada de carácter estructural. ¿Esto qué significa? Que lo que hace es reforzar los pilares de tu vida. O sea, cuando Mahoma va a la montaña, cuando un profeta va a la montaña, lo que está bajando, lo que está descargando, son los pilares, las estructuras. Una montaña, como fractal del cuerpo, sería los huesos. Todo lo que es nuestra estructura ósea sería aquella parte más fundamental. Y una montaña, cualquiera, no solo Montserrat, sino cualquier montaña, va a representar aquella parte de nuestra vida que es más sólida, más duradera y más fría, en definitiva. Aquella más estable con el paso del tiempo. Con lo cual, si alguien quisiera hacer algún tipo de ritual psicomágico, al ir de peregrinaje a una montaña, que piense en cualquier forma de compromiso, cualquier forma de enganche. Si uno quiere comprometerse a hacer una dieta, a no pasar nunca hambre, a tener abundancia o lo que sea, pues es un buen lugar para formalizar cosas que sabes que te gustaría tener a largo plazo. Que no sea para parar el examen del sábado, sino que sea para algo que realmente tiene bastante recorrido, porque si es algo de carácter muy breve, la energía de la montaña es demasiado lenta y demasiado pesada como para que la puedas aprovechar. No es como un tornado que es algo rápido y fluctuante. Una montaña es algo muy pesado y todos los elementales que están allí prioritariamente son de tierra. Así que eso te sirve para compromisos a largo plazo y cosas que quieres que estén estructuradas en tu vida. Por eso los manos lo utilizan para sus planes de dominación y conquista del mundo. Y por eso también crean el fractal de la montaña, que son todos esos obeliscos, todas esas catedrales, que son como los símbolos de tierra para poder gobernar y controlar el mundo siglos y siglos. Mientras nosotros no hagamos algo igual, aunque sea pequeña escala, va complicado pierdarles el control a toda esa gentuza. Bueno, poco a poco, ¿no? Al final. Sí. Robert, ¿vamos a poder desplegar estas 12 hebras del ADN que tenemos aquí, que teóricamente tenemos en potencia? ¿Tú crees que llegaremos a desplegar todo ese potencial espiritual de teletransportación, telequinesis, telepatía, visualización, canalización, todo esto será viable? A ver, las 12 hebras del ADN son los 12 signos del zodíaco y ya los estamos desplegando. La cuestión es, una persona, cuando está en un nivel de conciencia muy bajo, pues cuando usa uno, deja a todos los demás en sombra. Y por eso decimos que ese aspecto se vive de manera efectuosa. Dicimos, este es un Tauro, pero mal llevado. Este es un Scorpio, pero de los chungos. Este es un Géminis, pero de los tontos. ¿Por qué? Porque cuando manifiesta ese arquetipo, lo hace borrando, opacando y dejando en una sombra disociada a todos los demás. ¿Qué significa activar las 12 hebras? Ya están activas en todos nosotros. La cuestión es activarlas a la vez. Y aunque pongas una por encima de la otra, pues lo mismo. Los 12 signos se tienen que activar a la vez. Y es así como se producen los superpoderes y las supercapacidades. Cuando empezamos a hacer que todos crezcan en un razonable equilibrio. Por supuesto, debido a nuestra configuración de carta, siempre hay unos que toman el mando. Unos que aparecen prioritariamente. Y es desde estos que se crea nuestro pilar central y vamos desplegando todos los demás. Es como, vale, tienes tu neatipo dominante. Vale, pero ¿puedes conectar con todos los demás? Con los 8 colaterales tienes un número en numerología dominante. ¿Puedes conectar con todos los demás? Porque de eso se trata. Empieza por el tuyo. Empieza por el que te es más fácil. Y luego por el segundo. Luego por el tercero. Y poco a poco ve tomando dignamente a todos los demás. Ese es el camino de integración y de crecimiento. Claro que podemos desplegar todas esas capacidades. Hay que ir poco a poco. El problema principal es que desde los diferentes enfoques terapéuticos y tradicionales se suelen despreciar algunas de esas hebras. Algunos son los signos del Zodíaco. O sea, básicamente, vamos a algunas disciplinas en las cuales, por ejemplo, las teorías muy New Age, la energía Marte, la energía de acción, la energía agresiva, está más. Sí, eso está. Esta está fuera. Eso no lo que está. Si vamos al camino disidente más puro, que no es un camino espiritual, es un camino social, es al revés. La energía de acción es todo y la energía cooperativa prácticamente es basura, es una debilidad. No puedes cooperar con nadie, no puedes pactar con nadie. Hay que ir aquí cada uno, pero el camino es suyo. Luego el camino es esto, es el de Niurgo, donde todo es malo, todo son trampas. El único arquetipo importante es la liberación, la disciplina, solo arquetipos masculinos. Luego hay cientos de tradiciones que dicen que la mente es mala. Otras tantas que dicen que el yo es malo. Con lo cual, ya nos hemos cargado a León, nos hemos cargado a Géminis, nos hemos cargado a Cáncer también. Todo lo lunar está malo porque la luna está parasitada. Claro, si tenemos que activar los doce, no puedes dejar ninguno fuera. Y prácticamente todas las disciplinas o enfoques filosóficos se dejan dos o tres o cuatro fuera. Que si la mente es mala, que si el yo está mal, que si el cuerpo es el pecado, que si... Entonces, ¿en qué quedamos? Que si el deseo es lo peor que hay. Así es imposible generar un despliegue armonioso de todas las hebras de ADN si dejamos fuera a uno de los signos del Zodíaco. Mira si es fácil de entender. Y es que además, si vives cualquier signo en sombra, al final te va a salir por otro lado. Quiero decir, no lo puedes reprimir porque es parte de tu naturaleza. O sea, lo vas a trasladar a la mente inconsciente y te va a venir de fuera cualquier otra cosa que te lo muestre. Es importante también conocer, primero conocerle cómo funcionan estas energías, no solo en luz, sino en sombra también. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, pues rechazas la energía de macho, de Aries, de Marte, pues no sabes qué hacer. No quiero hacer nada, no quiero tomar ninguna decisión, pues otro la tomará por ti. No quiero tomar acción, pues la tomarán otros por ti. Te sientas completamente, constantemente violentado porque otros acaban haciendo tu trabajo. Y al revés, lo mismo. Yo no quiero saber nada de dejarme llevar y tranquilizarme. O sea, quiero estar siempre proactivo, meditativo, enérgico, pues al final, ¿qué pasa? Que la vida te para. Todos los paradigmas o arquetipos relacionados con la quietud, con la ponderación, con la templanza, con la relajación, quedan en sombra y al final la vida te para porque tu cuerpo no puede soportar esa tensión. Es tan fácil como eso. Tú tienes un sistema que es completo siempre. Y si eres un completo imbécil, lo que vas a hacer es proyectarlo todo y vivirlo por destino. Y claro, después te vas a quejar de todos los problemas que te vas generando por no ser capaz de armonizar a todos los niños pequeños que tienes dentro de tu sistema energético. Como tienes 12 hijos y tienes que apagarlos a todos por igual, no puedes decir mira, este es el feo este que les poñen. Yo me quedo solo con el guapetón que parece que este va a ser listo y que va a conseguir mucho dinero y el resto que les den. ¡SUSCRÍBETE! Gracias.